Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Barranquilla celebra la llegada de una de sus hijas más ilustres, Shakira, quien aterrizó la tarde de este viernes en el aeropuerto Ernesto Cortizo. Es la gran protagonista de la entrega del megacolegio Nuevo Bosque junto con la alcaldía de Barranquilla. Shakira ya está en el colegio El Nuevo Bosque. La barranquillera recorrió las instalaciones de esta institución a la que arribó pasadas las 11 y 30 de la mañana, mientras fue recibida por una delegación de niños. Según pudo conocer El Heraldo, la intérprete de Acróstico hizo un recorrido privado junto al alcalde Jaime Pumarejo y la Secretaría de Educación del distrito Viviana Rincón con el fin de verificar que las instalaciones estén en óptimas condiciones para su funcionamiento. En las afueras del centro educativo, los habitantes empezaron a colear grandes éxitos de la cantante como la bicicleta. Shakira extendió el saludo a pequeños y grandes que la esperaban con ansias desde tempranas horas de la mañana. Se trata de la IDET, Nuevo Bosque, una de las grandes apuestas del distrito en el sector educativo, de la mano con la Fundación Pies Descalzos. Jóvenes, adolescentes y niños se han mostrado felices por la presencia de la famosa cantante colombiana en su territorio para el evento que oficializará la apertura de la institución educativa Nuevo Bosque, el cual tuvo una inversión de 14 mil millones de pesos. La artista llegó a la institución en compañía del alcalde Jaime Pumarejo. Además, le realizaron varias presentaciones artísticas con sus éxitos musicales como Waka Waka y Hip Don't Lie. por lo que se mostró entusiasmada ante el grato recibimiento. En nombre mío y el de mi Fundación Pies Descalzos expreso mi inmensa gratitud y orgullo de contar con aliados y amigos como la Alcaldía de Barranquilla, la Fundación La Caixa, la Fundación Barcelona y la Fundación Educativa LCI para cumplir un nuevo sueño, construir un nuevo colegio en Barranquilla y seguir apoyando a las niñas, niños y jóvenes en la ciudad, mencionó la cantante. Cabe resaltar que con 6 mil metros cuadrados el Colegio Nuevo Bosque, pies descalzos, impactará alrededor de mil estudiantes anualmente que realizarán sus estudios de básica primaria y secundaria en la sede. Además, será un centro comunitario que abrirá espacios de desarrollo para padres, madres, acudientes y demás miembros de la comunidad.